Apenas 15 días después de su salida del Partido Popular, Juan García Montero ha presentado su candidatura a las elecciones municipales de la ciudad mediante su nueva formación política Centrados por Granada. El candidato apuesta por el centro para asegurar las necesidades de la ciudad. Juan García Montero ha presentado a su equipo de campaña de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo. El candidato lo ha hecho tan sólo cuatro días después de la formación de la coalición y cuenta con Francisco José Martín Vargas como presidente del comité electoral. Aquí hay un candidato, Juan García Montero, con una experiencia en el gobierno de la ciudad de Granada que quiere poner al servicio de sus ciudadanos para que se aprueben los presupuestos en el salón de pleno del ayuntamiento, para que se aprueben los expedientes, para que Granada sea capital europea de la cultura, para que Granada tenga un funcionamiento como el que yo conozco y como el que yo sé. Montero no ha desvelado los integrantes de su equipo de la candidatura, aunque asegura que contiene nombres increíbles. Juan García Montero tampoco ha hecho lo propio con su programa, que, según él, se basa en una política de centro. Los extremismos no son buenos y las personas ordenadas, las personas sensatas, las personas que queremos de verdad propiciar el entendimiento, lo que debemos de hacer es tender puentes y no alejar las posturas. Por tanto, también por eso, esta llamada a la moderación y al centro creo que es una responsabilidad como auténtico demócrata y persona que quiere pensar que ese es el camino que debe de tener nuestra ciudad. Montero no ha descartado pactar con ningún partido, ni siquiera con el PP de Sebastián Pérez, a pesar de que sus discrepancias y su enemistad con el candidato popular le hicieron abandonar el partido hace dos semanas.